¡Ay! ¡Miguel! ¡A Los Ángeles! Vámonos hasta Los Ángeles. No, Mónica Castañeda, más. De los Tigres del Norte, Cariño, León, Luis Miguel. Bueno, tengo un gusto musical. Variado. Pero estas imágenes que les vamos a presentar son exclusivas de Ventaneando. Luis Miguel ya está en Estados Unidos porque está haciendo gira allá. Y miren nada más con quién lo vi. ¿Con quién? ¿Usted? Ay, a ver. En medio de los conciertos que está ofreciendo por estos días en Los Ángeles, California, Luis Miguel se dio tiempo para convivir la noche de este martes con su hija Michelle Salas. Padre e hija fueron captados por nuestras cámaras en una cena que tuvo lugar en Mr. Show, uno de los restaurantes favoritos del cantante en la exclusiva zona de Beverly Hills. Como ya es costumbre, sus elementos de seguridad custodiaron el vehículo a bordo del cual el cantante abandonó el lugar, siempre con las sombrillas oscuras para obstaculizar a nuestra lente. Pero sus intentos no pudieron eclipsar al sol. Quien apareció y a paso lento se dio el tiempo para saludarnos y mostrarnos su característica sonrisa. Justo detrás venía Michelle Salas, quien lucía despampanante en un entallado vestido blanco. Una vez en el vehículo, los guardaespaldas cerraron la puerta y se dirigieron a la salida, evitando a toda costa que el sol fuera captado de nueva cuenta. Cabe señalar que tras su paso por Los Ángeles, California, el cantante se presentará en Las Vegas, El Paso, San Antonio, Houston, Chicago, entre otras ciudades que forman parte de su exitosa gira. El viernes próximo celebrará, por cierto, su cumpleaños número 54. Para Ventaneando, con información de Nelcy Carrillo. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es Ventaneando! Desde nuestra ventana Te vamos hoy a acompañar Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a aventanear